Mi personaje es el personaje de Kimi, Kimi es una bailarina de pole dance, es argentina, está dentro del club El Paraíso, acá con mis compañeros, con una especie de familia bastante particular, es una mujer muy empoderada, muy agarrida, es una resiliente, creo que si tengo que poner una palabra para Kimi es una resiliente realmente, con un pasado super heavy que intenta de alguna forma reinventar su vida, tiene un arco dramático super fuerte dentro de la historia y en conjunto con el personaje de los chicos estamos dentro de una de las tramas centrales, no podemos contar ni develar mucho más, pero bueno para mí supuso un desafío super grande, super interesante, tanto un reto físico inmenso por todo el tema del pole dance como dramática y emocionalmente porque le pasan muchísimas cosas al personaje desde la caracterización y el cambio de caracterización hasta dramáticamente situaciones super complejas, fue una experiencia realmente increíble, tanto con este elenco hermoso, con el equipo técnico, artístico, con Uriol, fue realmente un proyecto para mí alucinante. Bueno, para mí también, la verdad es que desde que Uri me llamó para ofrecerme este personaje me encantó lo que me propuso porque no lo podemos desvelar, pero es un personaje que trae sorpresa y la verdad es que poder volver a trabajar con mi acento también era para mí un regalo, hacer a una mujer colombiana a la que traen engañada a España y empieza a trabajar en el club paraíso, también el reto físico y el reto emocional, reto físico como dice Martina de aprender a subirnos a esa barra de una manera express porque fueron dos meses de preparación pero fuerte para conseguir hacerlo, la verdad es que nunca en mi vida había tenido el cuerpo así y creo que nunca más lo volvería a tener, pero bueno por otro lado también el desafío emocional porque son personajes que vienen con heridas muy grandes del pasado y en el caso de mi personaje una gran necesidad de redimirse, una gran necesidad de romper su vida y empezar de nuevo, de buscar esa segunda oportunidad que sabe que la vida le tiene preparada, que además es uno de los asuntos de la serie que me interesan, las segundas oportunidades y el peso del pasado, cómo romper o cómo redireccionar tu vida dependiendo de las decisiones que has tomado. En el caso de Emma no es fácil porque ella sabe y se siente muy culpable por el daño que llegó a hacer en su vida, entonces pues realmente era un caminito bastante interesante y delicado para recorrer por el arco del personaje, por el cambio del personaje y por lo que Uri me proponía en este thriller que como alguna vez leí decía que me encantó como lo describía, que decía algo así como que era un thriller poliédrico, no sé si lo habéis leído, poliédrico en donde toda esta cantidad tan coral con personajes llenos de luces y sombras que luchan por esa segunda oportunidad tan anhelada en la vida, ¿no? Entonces bueno, hay muchos, muchos temas que toca la serie que me parecen súper interesantes y creo que además son temas que pueden enganchar muy fuerte al espectador. Pues yo interpreto a Aníbal, tengo trama con estos dos actrizones que tengo aquí, sobre todo tengo una relación como muy tóxica y muy turbia con el personaje de Emma, básicamente porque Aníbal es un tipo realmente muy oscuro, un tipo muy vengativo, que se rige por una serie de convicciones muy oscuras, un tío que le interesa el poder, se interesa a sí mismo, es un tío muy narcisista y más allá de esto, poco te puedo contar, lo que sí te puedo decir es que es un personaje que de alguna manera es el detonante de lo que acaba sucediendo en la serie, de resolver un poco la historia. Yo creo que la mayoría de los personajes de esta serie son personajes muy oscuros y navegar en la oscuridad como actor es realmente pues muy interesante y a la vez complejo y sobre todo personajes oscuros pero que buscan la luz, que están en esa dicotomía constante y eso me parecía interesante como punto de partida del trabajo. Con Oriol fue increíble, o sea fue increíble, yo creo que fue también adaptando mucho a los actores de las actrices que él fue eligiendo, en mi caso particular decidió que quería que como soy argentina que sea argentina y hubo toda una situación que fuimos modificando en función de esa línea, con pequeños detalles pero que van haciendo esta cuestión como más de los matices, hablamos mucho relacionado con eso. Creo que todos los personajes son personajes como muy complejos, personajes con muchos matices, personajes que salen de un lugar como estereotipados, sino que buscan justamente la complejidad como decía Juan y como decía Miki, de la luz, de la sombra, que es un poco esa complejidad que tenemos los seres humanos donde nada es blanco o es negro, que es verdad, que es mentira, quién es culpable, quién es inocente, depende del punto de vista donde te pongas y la serie tiene esto, esta cuestión como súper coral donde vas agarrando a uno de los personajes y vas cambiando y cada uno va viendo la historia de una forma diferente y es un poco la propuesta también para el espectador, de qué lugar te pones, en quién crees, en quién no, como investigador de ir diciendo quién es culpable o inocente o de con quién me quiero identificar, con quién siento empatía, desde qué lugar me posiciono para ver la historia. Sí, en donde nada es lo que parece y hay algo que además también me parece súper interesante de cómo planteó Uriol estos cada capítulo, en donde cada capítulo empieza con una pequeña presentación de los personajes más importantes de la serie para que se comprenda por qué están metidos en este lío, o en este asunto, o en esta gran trama que tiene subtramas. Uri, la verdad es que me parece un director con una mente brillante, no sólo eso, sino un director que realmente adora el trabajo con los actores y eso yo lo valoro muchísimo, porque nos cuida, nos contiene, abona el terreno para que haya mucha fertilidad para la creatividad realmente, o sea, no solamente cuida a sus actores, cuida a su equipo, se trabaja muy a gusto con él. Yo llevaba tiempo sin trabajar en Barcelona y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, he estado casi dos meses allí y ha sido delicioso y la verdad que también yo he valorado mucho tener la posibilidad de trabajar con compañeros como Miki y como Martina, con ninguno de los dos había trabajado, a Miki le conocía, a Martina no nos conocíamos personalmente, pero ha sido un viaje muy bonito, ha sido sólo en lo que les toca vivir a nuestros personajes, que como actores ha sido una gozada, sino también a nivel humano el proyecto también a mí me ha aportado mucho. De hecho yo agradezco como coincidir con ellas ahora, porque durante el rodaje, claro, los personajes, como decía Martina, ¿qué le pasa al personaje de Kimi? Pasaba un poco, que obviamente se mantiene una atmósfera y no puedes estar así en un clima tan distendido, entonces yo lo agradezco muchísimo. O sea, con Kimi pasaba, ¿qué le pasa a Kimi hoy? Y con Miki pasaba que cada vez que entraba cada uno de sus looks era... No, por eso sí. Y a ver cómo viene Miki hoy. Y hay un trabajazo muy serio de vestir. Muy guay. Y cada vez que entrabas, como mínimo había aplausos, ¿sabes? Porque es que era la hostia. No, no, los looks son muy lo más, sí. Sí, sí, sí. Y Yuri, sólo para añadir nada, lo que me parece de un mérito brutal es que cuando alguien se tiene que poner detrás de un proyecto de estas dimensiones, o sea, lo más, lo que iría uno rápido para tratar de solventar y tratar de resolver es intentar ser, ceñirse muy, de una forma muy pragmática a lo que hay en guión, ¿no? Y decir, vale, esto tiene que ser así, asá, así. Dentro de ese margen, dentro de esa plantilla, Yuri siempre tiene un espacio enorme a lo que decía Juana y Martina de la creatividad. Y eso se agradece un montón porque sabes que estás muy sostenido por el otro lado. Y eso da mucho margen y mucho juego, entonces nos lo pasamos muy bien, la verdad. ¡Gracias!